Bueno, ¿nos preparamos para hacer una expedición marítima? ¡Uy, sí! ¿Tienes escudo, papá? ¿Para tienes escudo? Tengo escudo. Vale. Necesitamos guardar mucha comida. Necesito una pichera para mí. ¿Unos botecitos? O de la armadura. A ver, ¿cuál le puedes hacer una armadura? Vale, me faltan dos lingotes de hierro para hacerme una pichera. Me le agregué un regalo, mira. Yo, aquí había cocinado, sí. Yo tengo más... Antes de hacerte toda una pichera y toda la cosa, hay que hacer espaditas para todos del mismo material. Sí, yo tengo de piedra. Tengo 12 piedras, de hecho, no sé por qué, pero conseguí 12 piedras. Porque yo había pasado por ahí 12 de metal. No sé qué hicieron con eso. Oye, está mal. No me gustó el control del escudo, weón. Que sea la A. Porque está en la otra mano, weón. Ah, sí. Me hubiera gustado que todo así era... ¿Cuál debería ser el gatillo, weón? El gatillo izquierdo. Sorry. Moví la mano nomás. Debería ser que pones el escudo delante. Y ya. Y sí, ya. Al modo BR, había hecho eso. Me cubrí al frente con... Sí, igual, hacía lo mismo, weón. Pero me pegó igual. Así que, es como... No. Tiene que arreglar eso a los tipos. Toma, hijo. Hacete unos barcos. Unos barcos, vale. A la orden, compa. No es mi... No me da la madera, la madera. Yo que iba fuera... Vamos a hacer comida. ¿Dónde está la comida? Uno, dos y tres. Ahí. Vamos a hacer dos filetitos más. Vale. Pongo uno aquí adentro porque hice cuatro para el otro tipo, el niño este. Y ahora... ¿Tenemos para hacer una tablita? ¿Cómo una tabla? Un cartelito para pegar en la pared del fondo. Y explicar lo que estamos por hacer. Un cartel. Un cartel. Eso sí. Que diga. Nos vamos de expedición hacia el norte directo. Por allá. Yo dejé... Ah, verdad que morí, weón. ¿Queremos ir de expedición o queremos ir a la mina que está allá abajo? Pero aquí pongo... Yo tengo pico. No sé si ustedes también queréis ir a... No, tenemos espadas. Uh, ahí está. Yo tengo el... ¿Qué acabas de hacer? Bueno. Ah, y pone que vamos a ir dejando una antorcha cada tanto para poder volver por el mismo camino. ¿Por qué no hacemos estas cosas que para esta brújula? Porque necesita redstone. Y no tenemos redstone. Sí tenemos. ¿Tenéis? Redstone. El polvo rojo este. Sí. No, parece que no. Acá hay un montón de comida. Esto nos sirve para... La expedición. Vamos. Vamos a necesitar... Más... ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Qué se quema? Carbón. Ya quiero probar los... Los... Cosas de... Botes. Porque supuestamente había una interacción y es que si hacías... Como si tuvieras remos, avanzabas con el... No sé qué, lo voy a probar ahora. Seguro. Confirmado. Y para cada mano, ¿eh? Buena. Y para atrás. Ah, no se puede para atrás. Eso es lo único malo. Necesitamos... Una caja más. Pofre. Para dejar todas las cosas extras que tenemos. Porque si vamos a irnos lejos, tenemos que ir con lo mínimo indispensable. Necesitamos un escudo, una espada, comida. Nada más. Ah, y las camas, y las camas. Y los botes. Como yo. De hecho, pueden ir dos personas en un bote. Sí, pero igual cada uno va a tener un bote por si se rompe uno. ¿Te acuerdas que antes se rompían? No, ya no se rompen. A menos que... ¡Pum, pum, pum! No, es sin lleno. Voy a ir a dejar esto que conseguí. Para poder mejorar la base. Ahí. Voy a plantar. Estoy haciendo ejercicio con las manos. Haciendo... ¡No! Yo sigo acá. Estoy haciendo ejercicio con las manos. Yo también me muevo con el bote. ¡Vente, quiero subir! ¡No! Si yo pudiese disparar con algo, estaría brutal. Ah, o sea, como que tú disparas en la vida real con el arco. Con la flecha, por ejemplo. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Lo probé. En el VR Settings. En mi mundo de testeo. Vamos a la casa. Vamos a la casa porque tenemos que dormir para mañana partir a la expedición. Oh, está bueno esto del... De que el hermano se fue a... ¿Sabes? ¿Dónde hay comida? Mierda, ¿sabéis de acá? Sí, sí, tienes que presionar el... Ahí está. El... Mira. Sigue sagachado, sigue sagachado. Está sagachado. Presiona otra vez. Ahí está. ¡Hola, señor! Voy a dormir. No se puede, todavía. No todavía. Yo tengo mi habitación. La cama azul es mía. Que no se los olvide. Necesitamos más cofres. Yo hago más. Tengo un montón de tonteras que no quiero llevar. Tengo piedras, semillas, igual... Y yo estaba igual y si puse en mi habitación, puse un cofre. Voy a hacer dos. Y una más porque puedo. Para que se sepa que esta es mi habitación, voy a poner una calavera. Vale. Dos cofres. Aquí. Listo. ¿Dónde está? Voy a ponerme un cofre para mí. Ya, en este cofre comunitario voy a dejar todas mis tonteras. Tenemos pólvora. Podemos hacer este de té. Pero no tenemos... Pero para eso se necesita arena. Mucha arena. Voy a dejar también para esta parte. Piedra. La puerta de entrada. Me llevo eso. Me llevo la madera. Me llevo el barco. Comida. Voy a dejar la pluma que no me sirve. Yo también. Eso. No. Ahí. ¿Ya obtuvieron netherrack? Sí. ¿Fuisteis al infierno sin mí? No. Si alguien quiere, ahí hay un chaleco. Eh, para el niño. Se lo voy a dejar preparado en el cofre. No más este tipo. ¿Entró? Ay, este aldeano peruano de mierda. Qué molesta a todos. Aparece en todos lados, literal. Me llevo las herramientas. Voy a ir de una para matarla. Me aburre ese tipo. Ya, ahí dejé muchas cosas. Voy a dormir. Y mañana partimos a la expedición. Ajá, aquí estás. Uno menos. Estoy durmiendo. Solo estás vos, hijo. Va a dar al aldeano peruano. Y te metas las llamas a dormir porque son parte de él. Eso. Oye, puto. Ay, me escupió el otro. Dale, hijo. Anda a dormir. Ya voy. Estamos todos esperándote. Ahora sí voy. Ya terminé con las llamas. Con las llamas a mi lado. Ahora que sí. Aquí voy a guardar la cuerda. Mira, tengo un... ¿Tienes una cuerda? Sí, dos cuerdas. Tráela por los animales. Ok. Está bueno. Toma. Ahí. Mira lo que hice. Para ustedes. ¿En serio? ¡Oh! ¡Tun, tun, tun! ¡Turururú! ¡Tururú! Ya, estamos listos. Vamos, derecho para el norte. Espérate. ¿Quién se quiere subir para manejar? La comida que está en el horno la sacaron, ¿no? Sí. ¿Te gusta? ¿Cómo se maneja? Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. ¿Quién está acá atrás mío? También se puede hacer solo derecho para adelante y dale. Sí, sí, es verdad. ¿Qué? Oh, mira, ahí hay una abeja. Así. ¡Ay, no trajimos las camas! ¡No trajimos las camas, no trajimos las camas! No, no importa. Estoy contigo, papá. Estoy contigo, papá. ¡Ah! ¿Puedo romper eso de ahí? ¿El qué? Sí, la arena. ¡Puedo! No, puedo, puedo, puedo irme. Ven acá. ¡Qué difícil! Está intentando verme, tipo. ¡Ah! ¡Se fue, papá! ¿Y dónde está? ¿Se quedó? Sí. Espérate. ¿Qué carajo está pasando ahora? ¿Dónde estás? Oye, esto lo necesitamos. ¡Uh, azúcar! ¡Bien! ¿Quién tiene antorchas? Yo no. Ay, Dios. Nos vamos a perder. Fer, ¿tú tienes? ¿Tú tienes, Fer? ¿Taba? Está un tópico. No, pero no. No, no, perdemos. No, no, perdemos. Así empiezan las peores películas de terror. Sí, sí, sí. No, no, vamos a perder, ¿no? Y pam. En el bosque a la noche, a la mitad de la noche. Por ahí no hay salida. No, creo que seguimos el mar. Como... Tiene una técnica de supervivencia. Seguir el mar. Pígale eso, pígale eso. Ah, ok. Ah, vale. ¡Oh! ¡No hagas el otro! ¡No hagas el otro! ¡No hagas el otro! ¡Eh, no se va yo! ¿Por dónde importa? ¿Qué es eso ahí arriba? ¡Ay, vamos! ¡Me escamas! Así le dicen ahora. ¿Eh? Ya estoy viendo el otro. Que me cambié de bote. Al mío. Ahora voy, ahora voy. ¿Cómo me da, joven? Eh... Yo estoy derecho. Le das como si fuese... Un botón. ¿Vais a romper los barcos o vamos a seguir moviéndonos después? Yo creo que vamos a seguir moviéndonos. Aunque ya llegamos hasta el final del marcito. No, sí parece que se sigue. ¿Eh? Una derecha. ¡Hola! ¡Wow! Le di. Ah, sí. ¡Oh! ¡Au! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira que me cae el agua. ¿Por qué tengo un efecto? Tengo un efecto de alguna cosa. No sé qué efecto tengo. Se sigue. Aunque creo que no tiene más. Creo que se sigue, pero... Voy a intentar. Tengo un efecto raro. Me dan en partículas. No sé por qué. No sé por qué. Pégale eso. ¡Pégale eso! Sí, con la espada no es lo mejor, pero bueno. ¡Padre! Pero me lleva la chingada. La primera vez que te escucho es decir un garabato chile... ...magicano. Ay, sí. Esto me recuerda a una enfermedad de cuando se hinchaba una vena y no podía pasar la sangre. ¿Sabes? Los óvulos rojos. Nosotros no somos los óvulos rojos. Igual había más. ¿Te acuerdas cuando encontramos una construcción submarina, hijo? ¡Oh, sí! ¿Qué manera de morir con esa cosa? Oye, ¿está buena esta? Esta... Este camino. Ahm... ¿Esperan? Sí. Sí. Eso de los remos son... Es como un poco raro. Mejor voy... Mejor voy con la palanca. Aquí ya me alcancé. Creo que necesitamos una... Una pala. Una pala, pala. Para que parece que allá hay algo. No, 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 no.